¿Qué células contienen histamina? ¿En qué situaciones se libera y qué función cumple? Bien, acá tenemos que mencionar entonces a los vasófilos presentes en sangre o a los mastocitos presentes en los tejidos, que son los granulocitos que poseen unos gránulos en su interior que almacenan histamina. La histamina entonces se libera en dos situaciones. Entonces, podemos liberarla durante el proceso inflamatorio para favorecer la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, como también ella es el principal mediador en las reacciones alérgicas. Bien, en los procesos alérgicos, la histamina además favorece la contracción del músculo lisobronquial, lo que lleva al broncoespasmo, además de que también estimula terminaciones nerviosas que llevan a la aparición del dolor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.